Luego del convenio firmado ayer con la provincia, el secretario de infraestructura de la municipalidad explicó cuáles son las obras que se harán para agilizar el caótico tránsito en la ciudad. La rotonda va a ser una rotonda elíptica, donde va a tener un diámetro de 50 metros. Va a haber un desplazamiento de la misma para aquellos que vengan por la recta Martinolis tengan un acceso más directo, es decir, va a haber pasos permanentes que no va a estar semaforizado y otros pasos que van a estar semaforizados, que son aquellos que vienen de Cordillera hacia Martinolis o para los que vienen de Cordillera para tomar el puente o la Nuñez. La otra obra que nosotros estamos planificando, que nos parece bastante interesante de solucionar en la parte vial es el puente Centenario, donde creemos conveniente lograr la continuidad de lo que es la costanera para salir al boulevard pasando por debajo del puente Centenario y vamos a descongestionar todo lo que se nos produce, ese atacamiento de vehículo en la parte superior del puente Centenario. Por otro lado, Diforte destacó la importancia de realizar el cordón cuneta en 800 de las 8.000 calles de tierra que aún hay en Córdoba. En las calles de tierra, cuando están húmedas o tienen mucha agua, nos produce muchos problemas, es decir, tenemos que ir permanentemente pasando las máquinas y realmente al tener tantas calles de tierra, se nos complica un poco el mantenimiento de las calles. Por último, el funcionario se refirió al demorado desagüe de Alta Córdoba y a las gestiones que se están realizando ante el gobierno nacional. Hemos logrado que se haga en la parte de Boulevard Los Granaderos, pero estamos tratando de lograr la conexión del paso a nivel, es decir, estamos haciendo la gestión a nivel nacional, ya que el terreno del ferrocarril es federal y no podemos cruzar por debajo de la línea del ferrocarril. Entonces, estamos ya avanzados, tenemos un 80% avanzado en esos trámites para poder lograr el paso del desagüe. ¿Se puede establecer en qué plazo la gente tendría la obra terminada? Hemos terminado toda la documentación y pienso que en un plazo no mayor a un mes, dos meses, vamos a tener el permiso para poder hacer el cruce del desagüe.